Hola, buenos días, bienvenidos a esta sesión de conversaciones con expertos, tercera que adelantamos ya este año y lo hacemos de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma. Estas jornadas, como ya saben, tienen como propósito abrir algunos espacios en los que se pueda debatir, conversar sobre temas que son de total actualidad en materia de energía, de tecnología y de medio ambiente. Y hoy lo haremos sobre un tema que no puede ser menos actual. Vamos a hablar de las energías renovables en Europa, su presente y su futuro, y lo haremos en colaboración con EIT InnoEnergy y con el Deloitte European Policy Center. Como lo he dicho, indudablemente hablar de energías renovables en este momento, pues no podemos discutir que es un tema de latente actualidad tampoco, que las energías renovables son un motor para contribuir en la lucha contra el cambio climático y que hay un compromiso total y una apuesta total por su desarrollo, tanto a nivel de gobiernos, de instituciones, de empresas, de sociedad en general. Pero no por esto se puede desconocer que tenemos aún un camino importante por recorrer, que los desafíos que se presentan en este camino son muy relevantes, son muy importantes, hay que ponerlos en la mesa, hay que discutir sobre ellos. Estamos hablando de temas que tienen que ver con tecnología, innovación, financiación, temas económicos, regulatorios, temas sociales que cada vez van cogiendo un mayor fuerza y que requieren ser resueltos de alguna manera. Dicho esto, pues tampoco podemos desconocer que Europa ha liderado la lucha contra el cambio climático y prueba de ello, pues las tenemos desde la firma del Acuerdo de París y seguramente con temas más recientes para no irnos muy lejos como es el Pacto Verde Europeo, con compromisos muy firmes a 2030 y a 2050 para avanzar en la descarbonización. Perdón, tenemos también el reciente paquete legislativo adoptado con el Fit for 55 que pretende reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030. Y también tenemos por otro lado los fondos de Next Generation. Estos fondos son un tema único, puntual, pero también con cantidades muy relevantes de dinero que se tienen que dedicar a ayudarnos a recuperarnos después de esta pandemia, pero también tienen un foco muy importante puesto en buscar un planeta verde, un planeta ecológico, un planeta más sostenible, digital, resiliente y mejor preparado para el futuro. Al hilo de estos temas, pues nos surgen periódicamente muchísimas cuestiones que no son de menor envergadura. Es si estos paquetes en sí mismo, estos paquetes legislativos, si el compromiso de las empresas y el compromiso que tenemos todos como sociedad es suficiente para que estemos avanzando, si lo estamos haciendo a la velocidad que requiere para que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado a 2030 y a 2050. Y puntualmente, si se está poniendo el foco en aquellos aspectos prioritarios que ameritan ser resueltos. Alrededor de esto, pues vamos a conversar hoy. Seguramente saldremos con más dudas, pero algunas probablemente no sean resueltas en la conversación que tendremos hoy. Para ello, contamos hoy con dos expertos de primer nivel. Están hoy con nosotros Diego Pavia, CEO de EIT InnoEnergy, y Pablo Salva, Managing Director del Deloitte European Policy Center. Darles las gracias a los dos por abrir este espacio en sus agendas, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en el tema seguramente que nos va a ser muy útil, como ya lo he dicho. Al final de la sesión, al final de esta conversación, contaremos de nuevo con José Manuel Morán, quien compartirá con nosotros un poco sus reflexiones y algunos comentarios sobre la sesión. Por último, y como siempre, muy importante agradecer a las 430 personas que se han inscrito y que se están conectando en este momento. Sin este público tan comprometido con nosotros, pues no sería posible que siguiéramos adelante con estas jornadas. Así que, bueno, yo no me extiendo más. Le doy la palabra a Diego, a Pablo, que son los expertos y que nos hablarán del tema. Así que, Diego, creo que empiezas tú. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Homero Genia. Gracias por habernos invitado a Pedro y a mí, a esta charla sobre los retos que tenemos en los próximos, esta década y los próximos 30 años. Para encuadrar la charla, me gustaría no solo hablar de que, bueno, vamos a entregar un mundo para nuestras generaciones, porque en nuestras generaciones es mucho más verde, sino también la componente económica y del bienestar. Yo, como español, tengo que trabajar todos los años hasta el 12 de marzo para pagar la factura de importar petróleo y gas hacia España, para el transporte, para la generación eléctrica, para la petroquímica. Es decir, dos meses y 12 días. Cuando hagamos la transformación del sistema energético y del sistema económico hacia un mundo renovable, solo tendré que trabajar hasta el, a lo mejor, el 5 o el 6 de febrero, porque aún así necesitaremos hidrocarburos para la petroquímica, los plásticos y demás. Es decir, que vamos a poder retener como riqueza nacional casi un mes y 10 días si no hace nada más que cambiar, transformar el sistema de generación y transporte. Y eso es muy buena noticia, porque en vez de generar dinero para pagar a otros, vamos a generar dinero para que dan a nosotros. Entonces, eso realmente, Pablo, muchas veces no veo que eso se diga para que el ciudadano de a pie entienda que también tiene un beneficio económico a largo plazo para las generaciones, no solo tiene un planeta mucho más verde. El segundo de tres que quisiera contextualizar esta conversación es que hasta que lleguemos en el año 2030 a una versión intermedia del sistema y después de 2050 a la versión total, va a haber una transición que va a ser más cara. Entonces, digamos las cosas como son, que entre ahora el sistema tiene un coste, el sistema de 2030 tendrá un coste menor, pero mientras vamos, la transición va a tener un coste un pelín mayor. Y va a haber una transferencia entre diferentes sectores, pero hay que comentarlo. Y el tercer punto que me gustaría también para encuadrar este debate es que estamos hablando de una transformación sistémica, que no estamos hablando únicamente de generación renovable o de almacenamiento o de los usos de transporte e industria, sino que tenemos que tocar tantos palos que es que es brutal la tarea. ¿Cuál es tu visión respecto a todos esos palos que hay que tocar en esa transformación? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo último. Es una tarea brutal, es una tarea ingente y es una tarea que evidentemente, y yo creo que lo ha dicho María Eugenia, el sector energético tiene un papel clave que jugar, pero no se puede encapsular únicamente en el sector energético. Esto es un reto absolutamente global desde la perspectiva social, evidentemente afecta a los ciudadanos, tendrán beneficios a largo plazo, eso nadie lo duda. Habrá que analizar o mitigar las consecuencias negativas a corto plazo. Es un reto que no puede afrontarse, como decíamos, desde el prisma únicamente energético. La generación es importante, pero tan importante como la generación son las interconexiones, que de alguna manera hagan más competitiva la generación. Pero tenemos que ser conscientes que tampoco es un reto español, que tampoco es un reto europeo, que es un reto eminentemente global. De nada servirá o de poco servirá que Europa, que como también ha dicho María Eugenia, de alguna manera ha sabido liderar esta revolución sostenible en todo su espectro global, a diferencia con la revolución digital, que no hemos salido capaces de liderar, yo creo que tenemos que ser conscientes y tenemos que ser desde este prisma positivos y optimistas que en lo referido a sostenibilidad en general y en energías renovables en particular, Europa y España en particular también ha tenido un liderazgo que debemos seguir manteniendo. Y debemos seguir manteniendo únicamente no invirtiendo, que también esto supone una cantidad, una movilización ingente de recursos, pero también la regulación está llamada a jugar un papel relevante. Hemos dicho que a corto plazo probablemente esto genere unas distorsiones o pueda generar unas distorsiones sociales que a través de la regulación debemos ser conscientes o capaces de mitigar. Pero también tenemos que ser capaces de que la regulación sea capaz de, primero, facilitar, sea un facilitador y también sea capaz de convertir, y esto en mi caso es una posición, la sostenibilidad, una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Porque yo estoy seguro y creo que Europa ha sabido, de alguna manera, liderar todo lo vinculado a sostenibilidad, en parte porque ha sido capaz de utilizar la sostenibilidad como una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. E insisto, sin olvidar, las consecuencias negativas a corto plazo que hay que, de alguna manera, mitigar. Y luego hablamos de la cantidad ingente que hay que movilizar. Evidentemente tiene que ser dinero público, dinero privado, capital español, capital extranjero, y para eso es clave la seguridad jurídica. No debemos caer en la tentación de, por mitigar a corto plazo el impacto negativo de las mismas, poner en cuestión la seguridad jurídica en un contexto, insisto, que la movilización de recursos va a ser absolutamente clave. Y esa movilización de recursos, insisto, tiene que ser pública, tiene que ser privada, tiene que ser con fondos nacionales, fondos europeos y fondos globales. Quisiera retener, lo que has dicho, Pablo, dos aspectos. Es que esta transformación también tiene que generar un montón de empleo. Y aquí quisiera traer un ejemplo de la electromovilidad, el de transformar nuestro parque móvil, sobre todo el residencial de las personas, en cosas eléctricos. Nosotros lideramos desde el año 2018, nos dieron el mandato de la Comisión Europea para desarrollar lo que se llama la Alianza Europea de Baterías. El número de puestos nuevos de trabajo que va a generar la cadena de valor de las baterías, de lo que es minas hasta reciclaje, pasando por la construcción de células, son 4 millones nuevos de empleo. En Europa hay 16 millones de empleados, 16 millones. Un cuarto se lo traga una nueva forma de transportarnos, porque ya no tendremos que quemar petróleo que importamos, sino tendremos que construir baterías para hacer el powering de nuestros coches. Con lo cual, a esas preocupaciones que decías, eso tiene que generar empleo, tiene que generar crecimiento y empleo de calidad, un ejemplo basa 4 millones solo en transformar el sector térmico de los coches en eléctrico. La segunda cosa he dicho que es la seguridad jurídica. A mí me encantó la semana pasada cuando Cady Simpson, la comisaria, dijo bien alto y bien claro, señores, esta coyuntura de precios altos no nos hace desviarnos de hacia dónde vamos. Tenemos que tomar medidas que sean otras, medidas de impuestos, de protecciones vulnerables, pero nuestro CAP tiene que seguir siendo el mismo. ¿Qué crees respecto a eso? Bueno, estoy obviamente totalmente de acuerdo. Tenemos que ser conscientes que estamos ante una serie de retos a largo plazo que, de alguna manera, tenemos que hacer participar la sociedad en su conjunto. Esto no es algo de los líderes políticos europeos, esto no es algo de los gobiernos nacionales, sino que es un reto que hay que afrontar a largo plazo. Pero, precisamente, tenemos que también, para garantizar que la sociedad participe, escuchar y ser conscientes de lo que está pasando. Para eso, evidentemente, yo creo que la regulación juega un papel clave y, de alguna manera, yo creo que los gobiernos tienen que ser conscientes de que tienen que buscar fórmulas para mitigar los impactos negativos. Has mencionado lo que mencionó la comisaria recientemente. Hemos escuchado también, por parte de Eugenia, el gran plan 5 of 55 que está impulsado la Comisión Europea para alcanzar esos ambiciosos objetivos medioambientales que nos hemos planteado. Pero tenemos que ser conscientes de una cuestión. Esto es la gran reforma estructural. Yo creo que es la gran reforma estructural que Europa necesita, primero, para seguir liderando este gran cambio tecnológico en el cual ya estamos inmersos, pero tenemos que ser conscientes que las reformas estructurales, del calado que sean, tienen un impacto negativo. Y perdona que incida continuamente en esto. Decía el presidente Juncker de la Comisión Europea cuando era primer ministro de Luxemburgo que durante la anterior crisis financiera sabemos lo que tenemos que hacer. Que eran reformas, evidentemente. Pero decía, no sabemos cómo ganar las elecciones después. Por lo tanto, es importante marcarnos el objetivo. Nos lo hemos marcado con esta ambiciosa reforma que es 5 of 55. Tenemos instrumentos para mitigar ese impacto negativo que yo diría que en parte son los fondos Nexien. Yo creo que por primera vez en la historia, y yo creo que muchos pensamos cuando surgió el COVID, qué va a pasar con el debate sostenible, qué va a pasar con la revolución sostenible, qué va a pasar con los objetivos. Yo creo que muchos pensamos, esto va a ser un freno, esto va a pasar a un segundo plano. Y yo creo que Europa ha tenido la visión de, precisamente, y a pesar del COVID, poner la palanca de la sostenibilidad como uno de los ejes para seguir impulsando el crecimiento y la recuperación económica. Y precisamente esos fondos Nexien, yo creo que son parte de la solución que precisa para mitigar ese impacto negativo. Yo creo que si Juncker, que yo creo que ya está retirada la política, hubiera sido consciente de lo que hemos conseguido, o que ha conseguido la Unión Europea en unos pocos meses, junto con los gobiernos nacionales, en aprobar semejante cantidad ingente de recursos, en parte de esos recursos sean transferencias o ayudas no reembolsables. Y que, además, sea una emisión conjunta de deuda, yo creo que pocos nos lo hubiéramos creído. Y, precisamente, eso da respuesta a la duda del entonces primer ministro Juncker de que no sabemos cómo ganar las elecciones después. Esto es aplicable, creo que, a la revolución sostenible, porque, de alguna manera, esos fondos Nexien, en parte, tienen que servir, no solo para llevar a cabo la transición, sino mitigar esos impactos negativos que tienen. El número de los 750.000 millones, y España son 140.000 millones, 70.000 de subsidios, 70.000 de préstamos, 37%, o sea, de cada 100 euros de los Next Generation, 37 tiene que ir sí o sí a la transformación energética. Si no, entonces, es un dato, con lo cual, si se hacen los cálculos, es brutal. Entonces, como dices, yo creo que puede ayudar un montón a que las transiciones, que siempre son costosas, hasta que llegas al escenario de llegada, pues se emitiven y que no tengan el impacto que tienen que llegar. Respecto a las tecnologías, porque todo eso, al final, ese dinero tiene que despegarse en algún sitio. Pero es verdad, permíteme, la importancia de esos fondos, desde la perspectiva también de la financiación. Yo creo que, primero, la financiación es clave, estaremos todos de acuerdo, lo hemos dicho al principio, si la colaboración público-privada suele ser un aspecto clave en los desarrollos económicos, en la revolución sostenible, yo creo que es todavía más capital. Yo creo que tenemos que mover una cantidad ingente de recursos público-privados, nacionales, europeos y globales, y para ello tenemos también que crear un marco normativo que, de alguna manera, facilite esa canalización de fondos. Fondos europeos, pero que esos fondos europeos tengan un efecto multiplicador con el sector privado. Y para eso es, insisto, clave la regulación. Y permíteme algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, imaginemos dos hipotecas. Una de una vivienda totalmente sostenible y eficiente desde un punto de vista energético, y una que no es eficiente. Evidentemente, yo creo que eso tiene que tener, esa hipoteca tiene que tener regulación macroprudencial diferente, porque evidentemente la familia que vive en una vivienda energéticamente eficiente va a tener más recursos futuros. Y hablabas tú al principio de que parte de la revolución sostenible nos va a permitir un ahorro energético importante y que vamos a ganar un mes, digamos, de esa renta que has hecho esa simulación que me ha encantado. Pues evidentemente eso es la prueba de que esa familia que vive en una vivienda energéticamente eficiente va a tener más renta, lo que le va a garantizar una mayor posibilidad de repago de esa hipoteca, un riesgo menor. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento macroprudencial diferente. Pero luego también creo que desde el prisma europeo de las normas fiscales tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Por ejemplo, y permítame que... Eurostat permitió que la inversión pública en la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos no computase déficit. Tiene todo el sentido por lo que decías porque eso va a contribuir a, de alguna manera, un ahorro energético que ese ahorro energético probablemente vaya a permitir repagar o refinanciar esa deuda que ha encontrado el Estado para hacer eficiente esa energía, pero además va a contribuir a mitigar o a reequilibrar esos desequilibrios que tenemos macro déficit por cuenta corriente porque somos excesivamente dependientes del petróleo. Y ahora estamos en plena reforma del Pacto Estabilidad de Crecimiento. El Pacto Estabilidad de Crecimiento que obliga actualmente a los gobiernos a no gastar más del 3% y a tener niveles de deuda del 60%. ¿Por qué no una Golden Green Rule que la inversión pública sostenible no compute déficit? Es decir, en las normas fiscales no compute déficit. Tiene todo el sentido del mundo porque eso va a contribuir a facilitar la transición, a contribuir a que la transición sea o que la sostenibilidad sea una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Por eso insisto la importancia de la financiación y la importancia de la regulación. Si puedo complementar lo que has dicho para la audiencia en muchos países de Norte de Europa, mi mujer es sueca, si tu casa tiene un nivel A de eficiencia energética vale más. O sea, puedes poner en el mercado por mucho más valor que la misma casa que tenga en la eficiencia energética número C o D o E. Es decir, que tú como particular te beneficias de hacer un tratamiento de tu propio entorno, de los propios activos que se siente. Y segundo, nosotros trabajamos mucho con inversores privados para potenciar la innovación que hacemos, la innovación tecnológica que hacemos. El número que nos dicen tanto los regulados, la banca comercial como los regulados Private Equity es que los activos actualmente están en no activos verdes 100 trillones, 100 trillones que no sé cuántos ceros son pero si España es un trillón el PIB pues multiplicamos por 100 tienen que irse de donde están a activos verdes en los próximos nueve años. Entonces, como tú dices, el signal, el signal de los Next Generation EU de la certitud regulatoria de la certitud jurídica va a hacer que esos dineros más pronto que tarde inviertan en lo nuevo para que la velocidad de la transición energética sea mucho mayor. Con lo cual, todo lo que oímos nosotros es buenas noticias en el sentido de que hace falta dinero para hacer todo esto. 100 trillones es suficiente para hacer la transformación sin ningún problema, no solo de Europa sino del mundo y vemos bueno, después de Biden cuando Biden ha ganado pues Biden se ha unido en China 2060 o sea, no hay plan B el plan A del mundo no solo de Europa es la transición hacia un mundo descarbonizado y eso tenemos que repetirlo continuamente porque a mi modo de ver hace falta un montón de pedagogía en todas las dimensiones para que todos estemos en el barco mientras seguimos avanzando. Entonces, respecto a esa pedagogía social porque nuestra percepción desde Energy es que la transición en la industria en las grandes empresas se está haciendo. La transición del ciudadano es mucho más lenta. ¿Tienes alguna percepción de si es así y si es así por qué es así y cómo podemos ayudar para que sea más rápida? Bueno, yo creo principalmente porque falta pedagogía. Tú has puesto el ejemplo de Suecia donde una vivienda energéticamente eficiente tiene un precio o se revaloriza o tiene un precio mayor. Yo he hablado de un tratamiento macroprudencial de una vivienda energéticamente eficiente diferente desde la perspectiva de más favorable. Yo creo que tenemos que conseguir que los ciudadanos sean conscientes y hacerlos partícipes de que digamos que esta transición puede ser beneficiosa para el bolsillo que es al final lo que preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Tienes que ser conscientes o tienen que primero tenemos que desde el prisma de la regulación ser conseguir que un ciudadano medio tenga una facilidad para que mejora la eficiencia energética de su vivienda que eso revalorice su vivienda y además con el arro energético prácticamente pueda financiar el coste de esa reforma que además le permitirá tener mayores activos y que esos mayores activos también le permitirá en caso de un endeudamiento anterior poder endeudarse más y de alguna manera entrar en un círculo virtuoso que insisto y decimos lo que decíamos anteriormente conseguir que la sostenibilidad sea una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Obviamente el ciudadano medio puede facilitar o puede de alguna manera tener acceso a estos mecanismos tan idílicos que estamos contando probablemente no sea la gran mayoría y probablemente también tenemos que buscar mecanismos por ejemplo la Unión Europea siendo consciente de la importancia de la transición se ha lanzado de una propuesta que es el Just Transition Fund un fondo que de alguna manera aquellas regiones más dependientes de fuentes de energía contaminantes como puede ser el carbón de alguna manera se facilite esa transición hacia una generación energética más sostenible. Yo creo que hay que abrir ese debate de ese Just Transition Fund digamos a nivel macro al nivel micro es decir tiene que haber un fondo en mi opinión no sé si a nivel europeo a nivel nacional pero hay que abrir el debate de un fondo que de alguna manera facilite a esas familias más vulnerables digamos subirse al tren de la de la sostenibilidad y subirse al tren de la eficiencia energética en lo que digamos a ellos les 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 concierne y luego se ha hablado de la movilización de los trillions que hacen falta para de alguna manera garantizar que esta que esta transición se materializa en los próximos en los próximos años y yo creo que una condición necesaria pero no suficiente para movilizar esa cantidad ingente de recursos es la taxonomía que está pendiente todavía de de aprobar si no tenemos definidos los criterios de alguna manera será difícil luego hacer una valoración si esas si esa cantidad ingente cumple yo desgraciadamente y yo creo no y perdón ser pesimista vamos a ver escándalos de Greenwashing en los próximos años porque evidentemente hoy en día hay una cierta moda de invertir en activos sostenibles y la pregunta es todos esos activos sostenibles en los que estamos invirtiendo son verdaderamente sostenibles ojalá pero hoy no tenemos los instrumentos para verificar que son sostenibles y no solo no tenemos los instrumentos sino no tenemos incluso los criterios para verificar que son sostenibles de ahí la importancia de la taxonomía y yo creo que la taxonomía que evidentemente la veremos echar realidad en los próximos semanas esperemos creo que es importante que incluya también una serie de criterios que valoren y pongan en valor la transición no podemos ser hoy contaminantes y mañana 100% sostenibles es importante que hay una serie de fuentes de energía que tienen que jugar un papel clave en la transición porque la transición de la transición depende que lleguemos al objetivo que todos nos hemos planteado que está lejos y por lo tanto la transición va a ser absolutamente clave y yo creo que el mix energético que permita la transición y la taxonomía en mi opinión tiene que de alguna manera tenerlo en cuenta es fundamental para conseguir el objetivo soporto totalmente lo que dices que la taxonomía va a hacer que en el mundo corporal en el que estamos hoy las grandes empresas puedan vehicular sus inversiones y sus estrategias sabiendo que lo que están haciendo después va a ser deemed va a ser justificado como sostenible como verde con lo cual puede meterse un balance sin ningún problema de que haya right option en el futuro punto número uno punto número dos muchas veces transición y estoy completamente de acuerdo que todos estamos de acuerdo en dónde queremos llegar en la transición en la ejecución de la transición hacia dónde queremos llegar está el que seamos exitosos y que haya más o menos sufrimiento más o menos beneficio y esa transición vemos que hay muchas escuelas y que hay empieza a haber religiones qué tecnología es buena qué tecnología es mala de neutralidad de neutralidad por lo menos desde nuestra percepción desde Energy creemos que todo es necesario que no tenemos que decir qué tecnología es la que nos va a llevar de dónde estamos a dónde queremos llegar sino que es un pool de diferentes soluciones que son ad hoc para la situación geográfica para cada modelo de mercado para cada situación de redes tenemos que ser menos maximalistas y tenemos que decir oye los casos de negocios tienen que permitir que una tecnología A o B sea la que gane respecto a la COD ¿cuál es tu visión respecto a que seamos más dirigistas o seamos mucho más tiene que ser el negocio el que decida cómo tenemos que llegar y no ser tan dirigistas en cuanto a tiene que ser A o B lo que nos lleve yo creo en el pragmatismo yo creo en este caso tenemos que ser eminentemente pragmáticos evidentemente tenemos que saber dónde estamos como bien decías en qué geografía estamos cuál es nuestro mix energético actual cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras ventajas para afrontar la transición cada geografía evidentemente tiene que ser consciente de en qué situación se encuentra tenemos que ser conscientes del contexto social y cómo está afectando esa transición además de otros factores al contexto social y todo eso desde luego tiene que ser tenido en cuenta a la hora de como decíamos la regulación en este caso y supongo que te referías a todo lo vinculado a la taxomía yo creo que la taxomía precisa de un gran pragmatismo que permita llegar al objetivo final a mí hay cuestiones que me están preocupando yo creo que la transición completa se hace a través de múltiples instrumentos no solo a través de la generación no solo a través de las interconexiones que también no solo a través de la regulación que también no solo a través de la financiación que también pero de alguna manera es fundamental implicar a la sociedad en su conjunto y que la sociedad entienda y cuando hablo de sociedad hablo de gobiernos hablo de sociedad hablo de agentes sociales hablo de agentes económicos y a mí lo que decía me preocupa por ejemplo que haya países que están teniendo la tentación de cuestionar los ETS los ETS son instrumentos que en mi opinión han resultado útiles que en mi opinión la prueba de que han resultado útiles es que Estados Unidos o algunos estados y China están planteando también mercados similares a los ETS que obviamente han podido tener consecuencias negativas que obviamente pueden ser mejorables que obviamente han tenido unos precios que no pensábamos que iban que iban a alcanzar pero yo creo que objetivamente son los instrumentos necesarios ¿qué está pasando? pues evidentemente los precios energéticos actuales está obligando a algunos gobiernos como puede ser el gobierno de Hungría o Polonia no recuerdo bien cuál de los dos que está cuestionando los ETS es un contexto en el que precisamente tenemos que ser maximalistas a la vez que pragmáticos ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo final que es lo que tú decías anteriormente por lo tanto seamos cautos seamos realistas seamos pragmáticos seamos conscientes de dónde estamos y que yo creo es muy bonito que todos queremos llegar a ese objetivo final pero ser conscientes de que ese objetivo se conseguirá con pragmatismo e insisto y hay una serie de instrumentos y uno de ellos la regulación que está llamado a jugar un papel clave que tiene que ser conscientes de esta realidad en la que estamos inmersas yo respecto a la tecnología nosotros somos inversores en tecnología cuando está muy early stage que se dice en inglés cuando tenemos nuestra madura tenemos las 300 inversiones en energía sostenible y tenemos evidentemente viento tenemos autovoltaica tenemos olas tenemos corrientes marinas tenemos almacenamiento tenemos biogás tenemos y siempre cuando analizamos un caso de inversión siempre verificamos seis dimensiones para saber si invertimos o no invertimos y si apoyamos o no apoyamos ese caso de negocio ese caso tecnológico la primera es cuál es la madura de la tecnología y si puede llegar a costes competitivos en el medio o largo plazo tecnobox es lo que normalmente siempre se hace segundo es si la regulación no la actual sino la que va a llegar va a hacer que esa tecnología sea cogida por los clientes no se llama el market uptake sea utilizada por el mercado y a veces el regulador nos utiliza para saber si una regulación que quiere sacar la tecnología que estamos desarrollando la va a permitir fíjate la diferencia es no únicamente ver si la tecnología puede volar dentro de la regulación actual sino si hay regulación futura que puede ser pertinente porque la tecnología le permite la tercera dimensión que hacemos siempre es si existen trabajadores workers que tienen las capacidades para que la cadena de valor para hacer esta tecnología exista y en Europa vemos que en la mayoría de las tecnologías falta un montón de profesionales tanto los famosos white collars como los famosos blue collars para que todo lo que estamos desarrollando podamos producirlo en vez de únicamente desarrollar la tecnología y que la produzcan otros para poder producirlo y eso puede generar un montón de nuevos empleos y un montón de crecimiento la cuarta dimensión es la parte económica que tú decías antes oye el dinero privado no el público el dinero privado que es al final que hace que las cosas se muevan va a ser va a venir a desarrollar todo lo que son la cadena de suministro la cadena de valor de esa nueva tecnología bueno y dos más que para no extender demasiado no comento pero siempre verificamos que las seis independiente de donde estamos podemos llegar a un nivel de madurez que las seis vamos a decir tick the box para que esta tecnología sea adoptada por el mercado en un medio o largo plazo y puedo decir que todas tienen un caso de negocio repito cualquier generación renovable cualquier almacenamiento cualquier mejora de las redes cualquier usos nuevos de la energía y pongo un caso para la audiencia que es que es brutal en cuanto al impacto actualmente estamos en Europa electrificando el acero para hacer acero hoy lo que haces es coges hierro carbón y metano lo melt y después haces el acero vamos a coger todo ese consumo energético que actualmente está basado en carbón y gas y vamos a electrificarlo vamos a meterlo debajo del paraguas del mercado eléctrico eso en volumen son unos 300 teravatios hora anuales que es todo lo que produce consume España en un año o sea la transformación del sector del acero en Europa su electrificación va a requerir tanto volumen energético tanta generación energética como lo que España hoy en un año genera y produce o sea el cambio es brutal pero dejaremos para ese acero de importar carbón y gas y empezaremos a hacerlo con nuestra propia electricidad y eso es un 8% de las emisiones de CO2 en Europa cojo ese ejemplo para decir que lo que tenemos enfrente cuando empezamos a mirar el detalle es de unas dimensiones que es una maravilla poder estar en un momento histórico con el que estamos y provocar que eso se pueda hacer entonces esa pedagogía que decíamos antes Pablo yo creo que hace falta también encantar a la gente es traerla al tren de que estamos creando un mundo estamos haciendo la destrucción de un mundo a un mundo totalmente mejor y es transformacional entonces no sé porque tú has estado muchos años en el Parlamento Europeo esas conexiones entre el mundo corporate el mundo de la tecnología y nuevamente la sociedad falta a veces traerlos porque el cambio es tan brutal que si no se nos van a perder por el camino pues no puedo estar más de acuerdo y me alegro que hayas utilizado el ejemplo del acero porque mis inicios profesionales fueron precisamente en el sector siderúrgico y como bien has dicho luego estuve en el Parlamento Europeo con lo cual de alguna manera tengo esas dos visiones que has mencionado y precisamente el sector del acero quizás porque ya como he dicho mi origen profesional es el sector siderúrgico es un buen ejemplo de esos fallos que de alguna manera la transición sostenible pueden conllevar Europa lanza los ETS Europa se pone a la cabeza de la manifestación en lo que es requisitos medioambientales ya desde hace algunos años hemos dicho que Europa no ha sabido liderar la revolución tecnológica pero ha sabido liderar la revolución sostenible y estoy seguro que va a saber vamos a ser capaces de seguir liderando la revolución sostenible pero también aprendamos de lo que no hemos hecho del todo bien y claro hemos impuesto una serie de requisitos medioambientales que en muchas ocasiones han provocado que algunas industrias tengan que deslocalizarse porque los costes asociados al cumplimiento de esos requisitos medioambientales las se hacía prácticamente no competitivas en la Unión Europea y se han deslocalizado insisto esas fábricas se han deslocalizado esos puestos de trabajo a otras geografías no tan ambiciosas en cuanto a requisitos medioambientales pero seamos reaclistas la atmósfera es la misma y la contaminación sea en Cuenca Frankfurt o Shanghai al final tiene el mismo impacto global negativo y yo creo y yo creo que evidentemente la Unión Europea ha sabido reaccionar ha puesto el debate la reforma de los ETS y junto a la reforma de los ETS ha puesto la llamada Carbon Border Tax ¿qué es la Carbon Border Tax? es una tasa en la cual a través de la cual aquellos productos fabricados en países que no cumplen unos requisitos mínimos medioambientales que exige la Unión Europea tienen que pagar por introducir esos productos a la Unión Europea y compensar esas exigencias mayores que la Unión Europea impone a la industria local por lo tanto esto yo creo que es primero la grandeza de que liderar una revolución tiene un impacto negativo y de alguna manera la grandeza de que la Unión Europea ha sabido responder a ese impacto negativo que hemos estado comentando a través de nuevas iniciativas y otra vez la regulación jugando papel clave a la hora de alguna manera de mitigar esas consecuencias negativas que lleva el que seamos digamos líderes en la regulación medioambiental por lo tanto yo creo que la Carbon Border Tax era algo necesario que tiene sus dificultades de implementar como sabemos que ha contaminado una bobina fabricada en India en China o en cualquier otro país que no es tan exigente desde un punto de vista de requisito medioambiental y es verdad y dicho esto para que nadie se pueda sentir herido que China ha sido bastante laxa en los últimos años pero también de alguna manera se está subiendo al tren y son conscientes del impacto negativo que tiene la contaminación y son conscientes de que la sostenibilidad también puede ser una palanca para impulsar el crecimiento luego has hablado de los tics que analizáis a la hora de invertir o no en una nueva tecnología en un nuevo proyecto yo creo que estamos en un contexto en el que tenemos que buscar modelos para incorporar en los análisis de riesgo el riesgo geopolítico y el riesgo regulatorio y además el riesgo regulatorio tiene un reto adicional porque yo creo que lo que ha pasado en el sector tecnológico hemos visto como la industria en este caso la digitalización las big tech van por delante de la regulación y de alguna manera estoy seguro que en todo lo vinculado a sostenibilidad va a pasar algo así porque evidentemente la tecnología y sostenibilidad son dos caras de la misma moneda y yo creo que tenemos que crear el entorno regulatorio que permita de alguna manera innovar en todo lo vinculado a sostenibilidad en el sector de los medios de pago salieron los sandbox regulatorios que tanto éxito han tenido en el Reino Unido incluso también en España la Unión Europea en el nuevo paquete legislativo de inteligencia artificial precisamente porque la innovación va por delante de la regulación ha sugerido la importancia de crear sandbox regulatorios para la inteligencia artificial yo creo que necesitamos sandbox regulatorios también en todo lo vinculado a sostenibilidad en general pero también en todo lo vinculado a energía en particular yo creo que los sandbox regulatorios de alguna manera son una palanca clave para permitir que la regulación sea siendo una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo para impulsar la innovación y para mitigar que ese regreso regulatorio que decías futuro de alguna manera no cuestione o dirima o decida si invertir o no totalmente para complementar lo que dices Pablo dos ejemplos en el mundo de las baterías que es muy próximo a nuestra diferenciación actualmente en Europa hay 70 proyectos industriales en la cadena de baterías más o menos son 60.000 millones de inversión la mayoría privada para ponernos en marcha la regulación la estamos discutiendo ahora es decir hemos lanzado ya 60.000 millones de proyectos en Europa en la cadena de baterías que están alimentando la regulación que va a hacer que Europa como referencia de baterías sea el número uno en tratabilidad sostenibilidad de forma que cuando llegue como tú dices la bobina o el níquel de no sé qué país no europeo podamos haber medido y ver que es compliant con lo que requerimos para que un coche europeo tenga una batería como Dios manda entonces la industria ha sido más rápida que la regulación pero la regulación ha tenido el pragmatismo de aprender de lo que es bueno y de poner los niveles que van a poner en Europa una década por delante de todos los demás como referencia que es bueno para la industria es bueno para los trabajadores es bueno para la competencia es bueno para todo y segundo ejemplo que has dicho del CBIM el famoso las border tax y vuelvo al acero a tu cirurgia de inicio de tu carrera profesional hoy uno de los temas de esta charla son las renovables estamos todos desplegando renovables como locos en Europa pero hace falta demanda para ser renovables hace falta que alguien consuma los electrones verdes que estamos generando la electrificación de la industria es el gran demandador porque todo lo demás el empujar el gas y el carbón fuera pues puede tener un efecto pero lo que va a tener gran efecto es la electrificación de la industria actualmente los constructores de automóviles ya han decidido que van a pagar un poquito más por la al acero la tonelada de acero que ponen en sus coches y van a pagar un poquito más va a hacer que las acelerías europeas puedan convertirse porque es más caro convertirse a verde en un inicio para suministrar ese acero verde que los constructores de automóviles quieren poner en sus coches y eso ha ayudado también por el CBIAM que hace que los aceros que vengan de fuera de dudosa procedencia pues tengan un obstáculo mayor con lo cual un poquito de regulación un poquito de los constructores que quieren que sus coches sean verdes el 32% de agua de carbono en un coche es el acero que lleva dentro además de la batería que quita el motor térmico una transformación de ese crón energético nuevamente el sistema hace un paso todos juntos que pone Europa en una posición de medio perdedor de Lager hace un par de años en totalmente líder dentro de nada entonces esos ejemplos serían magníficos poder ponerlos en los en un canal de televisión le dije el otro día a Carrie Simpson oye comisaria ¿por qué no hacemos un canal de televisión donde expliquemos casos reales para que la gente baje de los conceptos a cosas que el vecino tú mismo puedes estar viviendo y otro ejemplo también para la audiencia por ejemplo donde intento unir lo que es el ciudadano con la transformación una de las fábricas de geofactorias en norte de Suecia hemos talado 50 hectáreas de bosque se puede ver en Google es una fábrica enorme la más grande del mundo en ese bosque la gente pasaba sus perros cogía sus champiñones en verano y decíamos esto va a ser un problema para la comunidad local que esté de acuerdo durante tres días tuvimos lo que se llama un town hall con los 800 el conductor de autobús el panadero el floristero el alcalde tres días 800 personas preguntando sobre el proyecto al final los tres días dijeron estamos con vosotros y están detrás hubo tres días de pedagogía donde hubo preguntas difíciles que tiene una respuesta no sencilla pero con toda transparencia porque no toda la transformación es limpia pero tenemos que ser transparentes de forma que la gente cuando diga sí o no diga sí o no en consecuencia entonces esa parte pedagógica y perdona que vuelva pero yo creo que para acelerar lo que estamos haciendo y queremos todos llegar antes que después a donde queremos hace falta un montón de pedagogía y no creer que el ciudadano va a comerse todo lo que le demos no puedo estar más de acuerdo pero seamos una vez más pragmáticos y parte de la pedagogía es que los ciudadanos perciban los beneficios y mitiguen las consecuencias negativas a corto plazo yo creo que estamos todos de acuerdo de los beneficios que tienen a medio plazo no solo desde un prisma medioambiental de cuidado del planeta sino también desde el punto de vista del bolsillo porque al final oye un coche eléctrico cuando vean la factura de la batería frente a llenar el depósito de gasolina va a ser ingente una reforma de la vivienda de cada una de las viviendas cuando vean que muchas de ellas pueden ser incluso totalmente eficientes desde un prisma energético con lo cual tenga un coste cero también será un beneficio y de alguna manera yo creo que la pedagogía no toda porque no toda tiene que ser el bolsillo es fundamental para garantizar esa transición y me vas a permitir que también haga una reflexión sobre una cuestión que me ha recordado cuando has dicho lo de la plantación de los árboles hay industrias que realmente tienen un reto por delante ingente y que les va a llevar una cantidad de años brutal por ejemplo la industria aeronáutica tenemos que ser conscientes que de hoy para mañana no vamos a tener aviones cero emisiones que por mucho que de alguna manera se avance en la mejora de los combustibles de la emisión del peso del consumo etcétera es algo que va a llevar tiempo y yo creo que otro de los instrumentos que está llamado también a jugar un papel clave es todo lo vinculado al offset a la compensación del carbono a mí lo que me preocupa del offset es que creo que es una herramienta pero creo que también puede tener el riesgo de alguna manera si no se verifica ser un poco perdón la expresión un plus porque si uno ve lo que cobran las diferentes líneas aéreas por que el vuelo del pasajero en cuestión sea neutro en carbono a través de un programa de offset que puede ser plantando árboles uno de los más sencillos ve que hay unas diferencias abismales entre lo que pagas por el mismo vuelo con una compañía o contra por lo tanto yo quería decir un esfuerzo ingente primero como decíamos antes en la taxonomía en la definición de los criterios pero luego también en todo lo vinculado a la verificación para evitar escándalos de Greenwashing que de alguna manera podrán generar cuanto menos frustración a la hora de cumplir esos objetivos por lo tanto yo insisto esa visión transversal de la sostenibilidad esa visión transversal de cómo alcanzar esos objetivos utilizar todos los instrumentos que tenemos que tenemos en nuestra mano la importancia de la transición en el caso de la energía evidentemente necesidad de buscar unas fuentes de energía que faciliten esa transición hacia unas energías totalmente sostenibles insisto y no dirimir ninguno de los instrumentos que tenemos encima sobre la mesa Pablo de los tres objetivos que tenemos para 2030 los 1955 de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 lo que sea salga de la directiva supongo que sea 42 de despliegues renovables en cuanto al mix y el 32,5 lo que sea que sea el gas de eficiencia energética para ti cuál es el vamos a hacerlo mejor en 2030 y cuál es el que vamos a arrastrar los pies porque va a ser más complicado obtenerlo pues mira no soy capaz de responder una pregunta porque soy tremendamente optimista ¿en qué soy tremendamente optimista? en que la tecnología va a jugar un papel clave en facilitar el cumplimiento de esos objetivos en los últimos años hoy sinceramente seamos realistas en la situación en la que estamos y con los instrumentos con los que estamos dotados parece a priori un reto ingente y cuanto menos yo no sé si decir difícil cumplimiento pero cuanto menos ingente pero yo creo que vamos a sufrir una revolución tecnológica de tal magnitud en los próximos años que sin darnos cuenta a medida que avanzamos vamos a ver cómo es totalmente factible cumplir los tres objetivos que nos hemos marcado y que has descrito tú has dicho antes que los fondos NextGen están llamados a que el 37% de los mismos sean destinados a inversiones sostenibles a mí no me gustan esos nichos porque caemos en la tentación en que el 37% tiene que ser sostenible el otro 30% aproximadamente tiene que ser digital no no es que la sostenibilidad la digitalización la innovación son dos caras de la misma moneda y yo estoy seguro que de las inversiones que estáis analizando unas tienen un componente importantísimo de sostenibilidad pero un componente importantísimo de digitalización también por lo tanto no caigamos en la tentación de no no es que tengo un proyecto que es sostenible no usted si es un proyecto susceptible de recibir fondos europeos seguramente tenga un porcentaje sostenible tenga un porcentaje digital o con un factor de innovación tenga un componente social que lo bueno de estos fondos es que parte de los fondos hay que destinarlos a proyectos de cohesión social y eso no significa que tenemos que sacar un conejo de la chistera que sea un proyecto de cohesión social no que el proyecto de sostenibilidad tenga una parte de digitalización tenga una parte de cohesión social y tenga una parte de todos los aspectos que conjuan por eso y perdóname la reflexión que ha sido un poco más amplio en mi respuesta por eso creo y soy tremendamente optimista que la innovación la digitalización va a facilitar el cumplimiento de esos objetivos y quizás me aventure a pensar que en algunos de ellos podamos podamos anticiparnos y la digitalización que como decíamos antes había sido una de las carencias europeas yo creo que todo lo vinculado a digitalización todo vinculado a innovación más cercano o más vinculado perdona que la expresión a la sostenibilidad Europa va a tener un liderazgo sin parangón que le va a permitir que de alguna manera consolide ese liderazgo que ya hoy tenemos en todo lo vinculado a sostener Europa y España en particular yo soy tremendamente optimista de verdad Pablo quisiera polemizar contigo en esto pero es que solo puedo ser más optimista que tú en ese sentido hablando un poquito de tecnología solo para la audiencia para tres datos o tres casos tecnológicos en fase preindustrial que están bueno que de aquí a 18 meses podremos sacar vamos a poder cargar nuestro vehículo eléctrico en cinco minutos con lo cual la famosa ansiedad de en cinco minutos ya podremos cargar para 400 kilómetros con lo cual ya no habrá la famosa de decir bueno pero es que tengo que pagar uno porque es que con mi familia me voy de viaje no señor es que ya en cinco minutos la puede cargar segundo todos los proyectos de acero verde que tiran de un enorme despliegue renovables enorme necesario están todos lo que se dice en nuestra jerga in the money no hace falta subsidios para transformar el acero hoy basado en antiguos métodos de producción en basado en hidrógeno con DRI y demás hoy ya está en tenemos un objeto industrial en Norte de Suecia de cinco mil millones que está en the money no hace falta subsidios otra información otro dato real lo que decía es que la tecnología nos va a permitir acelerar y llegar a antes de lo que creemos que podemos llegar es la parte para mí industrial y la tercera estamos en tecnologías de renovables evidentemente mejorando fotovoltaicas y viento que complementan lo que por desgracia la fotovoltaica nos da que es lo que llevamos en nuestra jerga el baseload el 24 por 7 que tengamos un suministro de energía durante todo el día durante todas las horas y todo es renovable todo está ahí es únicamente empezar a harvest a recortarlo con lo cual no puedo estar más recorto contigo incluso pongo otra capa de que la tecnología nos va a hacer llegar antes a los objetivos que tenemos porque además no estamos solos es decir igual que estamos los europeos investigando y desarrollando productos están los americanos están los chinos están los coreanos porque todos estamos en una carrera y esa carrera va a hacer que la accesibilidad a esta tecnología que va a ser incrementada o disruptiva nos va a hacer llegar a los objetivos mucho antes de lo que creíamos que podíamos llegar entonces la gente debe decir pero es que están diciendo estos dos Pablo y Diego totalmente pero eso requiere también que ayudemos no solo a esos ciudadanos pero también a los corporates porque cuando un consejo de administración decide invertir en algo tiene que invertir en algo y tiene que estar amortizable tiene que tener sus retornos y no puede ser write-offs a los próximos seis años con lo cual como decías antes la visión sistémica de todos incluso de los corporates para que porque son al final los que hacen y ejecutan las cosas tiene que estar incluida dentro del plan pues si no nos vamos a quedar con gente de atrás totalmente de acuerdo y para ello es importante como decías el level playing field es decir que si yo produzco un acero en Europa y mi competencia lo hace en un país más laxo desde el punto de vista de los requisitos medioambientales tiene que pagar un precio adicional para introducir el precio europeo es importante la regulación que sea un catalizador para fomentar esas inversiones es fundamental la certidumbre regulatoria la seguridad jurídica máxima cuando esto son inversiones con unos retornos muy a largo plazo tenemos que generar esa certidumbre jurídica regulatoria que permita que facilite la inversión y como bien has dicho a lo largo de toda la jornada la pedagogía y a colación de la pedagogía déjame hacerte una pequeña reflexión yo creo que nadie cuestiona que hoy un coche eléctrico es mucho más eficiente que un coche que un coche de combustión desde un prisma racional pero desgraciadamente la compra de un coche tiene un prisma emocional como casi todo en la vida y esa parte emocional que yo la la enmarco en la importancia de la pedagogía hace que al final nos decidamos comprar coches mucho menos eficientes porque existe un coche de alta gama que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora si la máxima velocidad permitida es 120 si además el objetivo de un coche es que me traslade de A a B y eso lo puede hacer un coche de alta gama y un coche que valga 10 veces menos porque tiene un componente emocional la compra de un coche y quien dice la compra de un coche dice la vida en general por lo tanto no pensemos desde un prisma eminentemente racional sino también seamos conscientes que el ser humano es un ser emocional y por lo tanto es importante tener en cuenta esa derivada a la hora de que toda la sociedad en su conjunto la tengamos on board en todo este gran reto que tengamos insisto y eso es para de alguna poner en valor la importancia de la pedagogía que has ido diciendo a lo largo de toda la jornada si tuvieses estamos cerca en la vida carta de los riesgos como decimos de pequeñitos ¿cuáles serán tus tres peticiones para que esto sea más rápido con menos riesgo menos costoso? ¿cuáles serán tus tres peticiones a los riesgos para que en el 2030 lleguemos en una regulación que facilite una regulación que genera certidumbre y una regulación con unas normas y unos criterios que faciliten de alguna manera segundo de ello unos instrumentos que permitan mitigar los efectos negativos que en parte de la sociedad tiene esta transición tenemos que ser conscientes que esto tiene un impacto negativo a corto plazo y que ese impacto negativo a corto plazo no puede provocar que se cuestione el objetivo a medio y largo plazo y luego el tercero de ellos sería que hubiera un mood europeo por invertir en gentes cantidades de innovación que es algo que no hemos hecho hasta ahora que Europa en general España en particular de alguna manera si comparamos con nuestros homólogos globales hemos sufrido unas carencias de inversión en Imas de Masí que de alguna manera han provocado que esa pérdida de competitividad ha provocado que de alguna manera el gap entre crecimiento de Estados Unidos y Europa por ejemplo pues se haya agrandado en los últimos años y que de alguna manera esa conciencia que existe desde un prisma político pero también desde un prisma social de que esto es una revolución en la que tenemos que estar todos juntos y a bordo de alguna manera nos lleve a mitigar ese gap de inversión en Imas de Masí que hemos tenido en los últimos años y que seamos capaces de también liderar la inversión en innovación que permita como hemos estado de acuerdo en alcanzar los objetivos incluso antes de tiempo respecto a eso que has dicho del caso español también para la audiencia que imagino que será muy española latinoamericana ayer una noticia que es Fertiberia se va al norte Suecia a invertir mil millones de euros para hacer fertilizantes verdes una empresa española se va donde la energía es más barata es hidráulica es hacer su fertilizante verde donde un mercado además que no tenía producción de fertilizantes con lo cual yo creo que tenemos en España un tejido de empresarios de industriales incluso de financieros que tiene una oportunidad bárbara bárbara para ese gap que teníamos en el pasado desde el punto de vista sistémico recuperarlo porque tenemos más horas de sol que nadie puede tener por ahí tenemos vientos buenos en algunas áreas geográficas tenemos una proximidad al mar para lo que es logístico para industrias es brutal tenemos empresas líderes que de alguna manera han sabido en los últimos años capitalizar esta esta regulación y yo creo que ahora hay que facilitarles que además no solo sean líderes nacionales sino líderes europeos incluso globales totalmente démosle certitud aquí para que puedan sobre una sobre comercial sobre unos cuarteles de invierno seguros poder conquistar como hemos hecho en el pasado en el resto de Europa del mundo con lo cual también mi mensaje es de puro optimismo es una enorme oportunidad para todo el mundo y vuelvo a mi primera locución del principio podemos generar un mes de PIB solo cambiando nuestro modelo productivo y un mes de PIB generar un mes de PIB adicional es muy difícil solo por cambiar no por hacer nada nuevo podemos meter un mes de PIB de España en nuestros bolsillos innovadores y desde un punto de vista macroeconómico una de las cuestiones que han agudizado y acelerado las crisis económicas precisamente han sido nuestros desequilibrios exteriores desequilibrios exteriores provocados en gran parte precisamente por nuestra alta dependencia de hidrocarburos por lo tanto yo creo que el beneficio está ahí los beneficios están ahí y yo creo que ahora tenemos que todos remar en la misma dirección para maximizarlos y obtener esos beneficios que a largo plazo todos somos conscientes lo antes posible totalmente Diego pues yo creo hemos llegado al punto final ha sido un verdadero placer por mi parte charlar contigo la verdad que hemos hablado de todo pero yo creo que sobre todo nos lo hemos pasado muy bien así que sin más dilación yo creo que toca pasar el turno la intervención final a José Manuel Morán vicepresidente perdón del capítulo español del Club de Roma y a todos ustedes agradecerles que hayan estado ahí esperemos que les hagamos hayamos hecho partícipes de nuestros debates inquietudes y hasta cuando quieran bien gracias gracias Pablo gracias porque por unos instantes me has ascendido a presidente y esto siempre te te crea un gran estímulo y gracias también a Diego porque a Diego además coincidimos hace veintitantos años en una empresa que él llegaba y yo me estaba marchando a otras actividades y me ha hecho mucha ilusión ver que estaba en el programa y verle tan juvenil tan con tanta fuerza como ha tenido siempre lo cual es muy de agradecer después de tantos años algunos no somos ya tan exigentes con nosotros mismos porque nuestra edad ya empieza a ser una edad mucho más provecta pero yo me lo he pasado muy bien en la sesión porque además coincidís con algunas de los principios que el Club de Roma ha mantenido desde que se creó el club se creó en 1968 y en ese momento Aurelio Pechey fichó para un equipo de las de los treinta y tantas personas que estuvieron en la creación del club había un personaje que era un personaje que estaba a la sombra de Jean Monnet y el club nació con un principio de funcionalismo similar a como se ha mantenido la Unión Europea es decir seamos rigurosos a la hora de analizar los problemas no nos olvidemos de todas las consecuencias y todas las interacciones que tienen los problemas y vosotros habéis insistido mucho en que no podemos hablar solo de innovación y de transformación sistémica olvidándonos de que tendremos consecuencias y consecuencias negativas o sea es muy fácil enunciar objetivos para el 2030 pero es muy difícil trazar las líneas que nos lleven al cumplimiento de esos objetivos dentro de estos años ¿por qué? porque realmente hay consecuencias sociales hay conflictos de intereses hay situaciones inesperadas hay desajustes no es posible cambiar el mundo por decreto decía un pensador francés hace muchos años y por lo tanto lo más importante es analizar en qué situación estamos qué posibilidades tenemos impulsar la innovación impulsar la buena regulación esa regulación que no frene sino que estimule y impulsar también la participación de los ciudadanos y la comprensión de los problemas a los que nos enfrentamos y luego también no ser maximalistas vosotros lo habéis dicho varias veces tenemos que aprovechar los momentos el momento es un momento excelente porque la Unión Europea con los fondos de recuperación y resiliencia ha dado un paso importantísimo en la configuración de lo que es la propia Unión Europea ha sido la primera vez que ha vivido un momento que algunos analistas han mencionado como un momento hamiltoniano es la primera vez que se ha comprometido de alguna manera a una financiación de países de forma colectiva y de forma por así decirlo comunitaria y eso es una transformación que nos lleva a plantearnos unos horizontes mucho más positivos por supuesto que la transición hacia nosotros en el capítulo hemos hecho habéis hecho mención a los temas de baterías y a los temas de almacenamiento energético el grupo aragonés hizo en el mes de abril-mayo unas sesiones sobre almacenamiento energético y allí salieron a relucir todas las contradicciones no es fácil pasar de una situación a otra sin que haya contradicciones sin que haya momentos de desánimo sin que haya momentos donde se duda si merece la pena tanto esfuerzo y claro que lo merece lo merece pero también hay que hacérselo llegar a las gentes o sea no podemos implantar por decreto una serie de soluciones que de alguna manera creen conflictos y creen sobre todo desánimo en gentes que ven que sus vidas cambian radicalmente y cambian a peor estamos en un momento yo creo que muy muy decisivo para la propia unión la unión está muy sola a veces en impulsar las regulaciones en materia de sostenibilidad vamos a vivir momentos que debiéramos de considerar también porque hay factores de tipo geopolítico que no nos ayudan nosotros cada vez somos menos gente somos muy exigentes con nuestras normas pero hay sin embargo una latitud en otras latitudes que todavía no llega y hay gentes que están apostando por desarrollos que a lo mejor pasan por delante de las exigencias de intentar mitigar el cambio climático para mí esta conversación me lleva a una situación que es volver a hablar de una de las preocupaciones que ha tenido el club desde siempre es la preocupación no por el medio ambiente sino la preocupación por la gobernabilidad por la capacidad que tiene la familia humana para gestionar las encrucijadas analizar las tendencias y escoger aquellos caminos que posibiliten ese desarrollo humano para todos y ese proceso de encontrar las gobernabilidades adecuadas que es de alguna manera la capacidad incluso de trascender los modelos de gobernanza que tenemos los modelos regulatorios que tenemos para construir esas nuevas regulaciones que permitan de alguna manera salir adelante yo no quisiera alargarme más simplemente dar las gracias a la fundación Naturi por esta relación que tenemos y que ellos son uno de nuestros socios institucionales más queridos deciros también que tenemos un socio institucional que no hace lo de no está innovando como va a innovar Fertiberia pero sí que lleva trabajando en los biofertilizantes desde hace mucho tiempo y ha encontrado soluciones innovadoras para fijar el fósforo sin tener que ir a fertilizantes clásicos como hasta ahora y de hecho de alguna manera se está convirtiendo en una punta de lanza innovadora lo que pasa que está en esas zonas de la España vaciada que a veces nos olvidamos de ellas pero ahí también puede darse la innovación y ahí también viene a recordarnos que nuestra sociedad es una sociedad mucho más innovadora que tiene capacidad y que tiene capacidad para abordar los retos tan complejos donde tenemos que sumar el cumplimiento de los objetivos 2030 a aquellos otros objetivos que van asociados a las transiciones justas al no dejar agentes atrás al no hacer desaparecer de pronto una térmica y convertir a una región en un páramo de empleo y en una zona desolada tenemos que intentar encontrar soluciones que compatibilicen ese largo plazo esa visión global con la resolución de los problemas transitando a lo mejor por sendas que no son todo lo ideales pero sendas que nos permitan llegar a esa situación donde la gente se encuentre cómoda y se encuentre participando solidariamente en una sostenibilidad que no es solo una sostenibilidad medioambiental tiene que ser una sostenibilidad de crear una sociedad que sea socialmente solidaria y que al mismo tiempo sea económicamente viable lo cual hace de este trilema de tener una sociedad ecológica económicamente viable un trilema casi más difícil que el trilema de Rodri sobre la globalización nada más muchas gracias y nos veremos en el mes de noviembre en una sesión que intentaremos comentar qué soluciones nos va a dar la cumbre de Glasgow que está a unas semanas de realizarse piensen que el club no tiene la exigencia de ir a corto plazo podemos pensar más a medio y largo plazo y que lo que queremos es encontrar todas aquellas interacciones que inciden en cualquiera de los problemas que no son solo problemas medioambientales no solo son problemas tecnológicos son problemas sociales son problemas a veces geopolíticos son problemas de encontrar modos en que Europa siga siendo esa referencia para la dignidad humana y para el desarrollo humano que pensó el club de Roma cuando se creó en Roma hace 52 años muchísimas gracias y nos vemos en noviembre y muchas gracias a los ponentes que han estado magníficos yo he tomado apuntes y me habéis dado pie para que programe unas cuantas jornadas con algunas de las cosas que habéis dicho y nada más muchísimas gracias gracias